Namaste, namaste, no café que el café los pone Kuiper, cubanos locos, montadores de bicicleta 28 rusa, reguindadores detrás de los camiones que iban a la playa el domingo. ¿De qué les voy a hablar esta noche un momento? Necesito té. Me pasé de tequila. Sus hijos llegan a la casa, los de ahora. Se quejan de todo, los niños se quejan de todo, de la escuela, de lo que comen, de lo que hacen, de lo que tienen. ¿Cómo se les ocurre, cubanitos, hijos de cubanos, más locos que ustedes, intoxicados de café, cafeinosos? ¿Cómo te vas a quejar de la escuela? La escuela ahora es fácil. Vas a la escuela, tienes computadora, tienes internet, puedes contar con calculadora. Clases audiovisuales, prácticamente no ves ni a la maestra. Te llevan en carro con aire acondicionado a la escuela. ¿Ah? En la época mía no era así. Cubanito loco. Me llevaban en una bicicleta, en el caballo de la bicicleta, por una calle llena de baches, cinco cuadras hasta la escuela. Cuando llegaba a la escuela tenía ese tubo tatuado en las nalgas. Y no tenía clases audiovisuales. Era una vieja. Ocho horas dando de todas las asignaturas de frente de ti, con una regla de madera contrachapada de dos metros. Dulce viejecita parecía ella. Pero cuando hacías algo malo, ya no era una dulce viejecita. Era un guerrero vikingo con aquella regla de dos metros. Te podía dar dos pupitres así y te daba en la cabeza. Y lo peor de todo era que tenía permiso de tu madre para darte. Te daba la maestra en la escuela y alguna chiquilla se lo decía a tu mamá. Y después tu mamá te daba en la casa. Te ponía semillas de maíz en la rodilla. Nunca lo hicieron. Cubanos locos. Ahora una maestra no puede tocar a un niño. No lo puede tocar. Si lo toca va presa. En la época mía no. Dulce viejecita. Guerrera era lo que era vikinga. Asesina parecía que estaba entrenada por la Inquisición Española. Te ponían de penitencia. Tenías que hacer copias. Te ponían libros en las manos. Era el traumático, loco, chiquillo, quejón. Ahora tienes todo. Ahora tienes videojuegos. Todo lo compras fácil en la tienda. En la época mía no. Había que fabricar los juguetes. ¿Quién no tuvo una carriola de palo con caja de bola? ¿Quién no se clavó un clavo en una rodilla? ¿Quién no se clavó una estilla de palo haciendo la carriola? ¿Pero qué les pasa? ¡Quejones! Están alterándome. Teníamos que fabricar los juguetes. Todo. Ustedes ahora lo compran. Facilones. Electrónicos. Hacen de todo. ¿Y qué me dicen de la televisión? Tiene televisión por tonelada. Programas. Muñequitos. Dividí de todo. En la época mía teníamos dos canales y media hora de muñequito. Teníamos que ver Chiburazca. Tusa, cutusa. Bolet y lolek. Deja que te coja. Era traumático quejón chiquillo loco. Hijo de cubano. Cafeinado. No te quejes más. Y tu padre, cubano loco, agarre a su hijo y enséñele todo. Enséñele este video para que sepa. Cubanitos locos, si tú no sabes nada, tú no eres gurú. Yo soy gurú chiquillo. Namaste para todos. No se me alteren. Namaste. Y ya me voy que tengo que envolverme el Xbox a mi hijo. Les quiero mucho, curú cubano para todos. Compartan el video.